Diablo, mi loco, ¿cómo le vamos a caer a esa mujer? No sé, vale. Estamos de Granada y a pie de guandules de los pies, ¿comprende? Tú no tienes contacto, por algo. Ya, déjame pensar, déjame pensar. Ay, ya coronamos quizá, ¿comprende? Tú tienes el teléfono y el minuto. Claro, mi hijo, claro. Préjame, préjame. Esa vuelta va a estar. Espérate, espérate, déjame pensar el número heavy. Ah, ya, le llegué. Está sonando, está sonando. Ay, loco, yo. ¿Qué es lo que es mío? ¿Qué es lo que es lo que es? Loco, necesito un favor tuyo, un solo favor, por favor, por favor. ¿Qué tipo de favor? Yo lo que quiero es que tú, mira, en realidad, tú me puedes prestar el carro, mi loco, por media hora. ¿El carro? Tú tenías pilas que no me tirabas. Y ahora tú me quieres que te preste el carro. Yache, loco, por favor, empréstame eso, mi hijo, que necesito hacer una vuelta. Yo te lo voy a cuidar mucho, el carro. Es que yo tengo que salir hoy, en la tarde. Mire, confía en mí. No le va a pasar a ese carro, confía en mí. No es falta de confianza, lo que pasa es que voy a salir en la tarde y no tengo mucha gasolina. Ese es el problema. Entonces, contigo no va a nada. Que yo lo que voy a llevar a mi mamá al hospital, eso es breve, que voy a... Ah, ¿tu mamá por el hospital? Pero no tiene mucha gasolina, ¿viste? Por gasolina, no, pero por gasolina no te apures. Que yo le voy a echar 500 pesos y te voy a dar 500 pesos a ti extra, ¿comprende? Tú le vas a dar los 500 pesos, ¿verdad? Claro, mamá. Está heavy, está heavy, está todo. Páselo a buscar por donde mami que estoy allá. Está bien, está bien, te voy a frenar, te voy a frenar. Coronamos, manito. ¡Ti, loco! Tenemos ese carro, eh. Tenemos ese carro, vámonos. Es bueno andar con teléfono siempre, manito. No puedo coronar, vamos. No puedo... No puedo... No puedo... No puedo... No hay perro... No hay perro, aquí vive la mamá del chapa. Vamos, dale, fíjate. Incluso mira el carro aquí mismo. Mira este. Oye lo que te voy a decir, venga acá. Tú tienes los 500 del chamaco, ¿acuerdas? Claro, toda la gasolina tengo yo, manito, tranquilo Ok, mira, lo que vamos a hacer es que nosotros vamos a romper pan de estas mujeres El único que va a llegar en carro somos nosotros Y man, ese es el naranje, ¿comprendes? Dame un trago para ir entonando Y ahora me enfrió el alma, vamos allá Ay, mi madre, déjame llamar, amigo mío Ahora sí, ahora yo choqué este carro y no sé si está bueno o está malo Aló Aló, yo choqué en el carro Yo no sé muy bien de mí, pero está todo bien ¿Y dónde están? Ven, yo estoy por la basílica, ven, ven, rápido Yo voy ahora mismo, pues ya Te espero, te espero Ay, mi madre, mi caro Dios mío, loco Estoy de mi cara, loco ¿Y con qué fue que tú choqué, chame? Y yo sé con qué fue que yo choqué Yo creo que yo choqué fue con un mosquito Vamos a darle con todo, venga Y yo creo que no se hecha para atrás Mira, por él El chico es que me espera, vale Tiene que darle con una botella Tiene que darle con una botella Vamos a darle, no, vea que va a quedar sin la...